La Primera Iglesia Bautista de Correón presenta su programa Hay Vida en Jesús Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Comenzamos La Primera Iglesia Bautista de Correón La Primera Iglesia Bautista de Correón Se proclamó en celestial canción Venir Pastorcillos Venir a adorar Al Rey de los cielos que nacen dudas Un rústico techo abrigo neva El niño prefiere la fe y la bondad Un niño ya nació en Belén Es el Hijo de María Es el Hijo de María Que vino al mundo a darnos paz Y a traernos felicidad Y a traernos felicidad Todo mal Nacen nosotros hoy Angélicos cantares Le anuncian al nacer Ven con nosotros a morar Jesús Emanuel 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 Dios Él El Hijo de María El Hijo de María El Hijo de María Fimpiándida en la Iglesia Bautista de Correón muy especial con nuestro hermano Héctor Espino, que su nombre es El Maravilloso Regalo. ¿Usted ha recibido alguna vez un regalo? ¿Alguna vez un regalo que le ha parecido maravilloso? Bueno, pues esta vez vamos a hablar de un super regalo que Dios le ha dado a usted. Le invito para que se quede con nosotros y escuche este programa. También en la reflexión bíblica vamos a escuchar a nuestro hermano Crisófuro López. Vamos a escuchar también cantos, vamos a escuchar las lecturas bíblicas, vamos a escuchar también las oraciones y principalmente le pido a usted que participe en estas oraciones que vamos a tener. Son las oraciones que nos han estado llegando durante la semana al Facebook de la Primera Iglesia Bautista. Pero si usted gusta también mandar su petición al siguiente WhatsApp, apúntelo muy bien. Es el 8711 406407. Se lo repito, 8711 406407. Le invito para que haga ese mensaje por Facebook o también por WhatsApp y el otro por Facebook. Podría ser también por el Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Torral. Estarán nuestros hermanos todos atentos para hacer una oración por esa petición que usted tiene, por esa necesidad que usted tiene delante de Dios. Al final del programa vamos a estar orando. Le invito a que nos acompañe. Y bueno, pues al final del programa estará nuestro hermano Alejandro Velázquez compartiendo con nosotros la bendición sacerdotal. Bueno, pues comenzamos y continuamos con una reflexión bíblica en voz de nuestro hermano Isoforo López. Adelante, hermano. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, te saludo. Agradecemos que te sintonices a través de las frecuencias AM o FM de Radio Fórmula o bien a través de la página de Facebook de nuestra iglesia. La reflexión de esta noche se titula Simeón ve la consolación de Israel. En la porción bíblica de Lucas 2, 25, 38, se menciona dos testigos presenciales. Lucas 2, 25, 35, trata del cántico de Simeón y Lucas 2, 36, 38, el testimonio de Ana. Hoy trataremos de explicar el cántico de Simeón. Dios le había prometido a Simeón que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Literalmente del griego, al Cristo del Señor. La palabra Cristo significa ungido. Simeón era un hombre justo, es decir, íntegro en su trato a su prójimo, fiel a la ley. Todos podían confiar en él. Él era íntegro en sus palabras. Un hombre que respeta la autoridad. Él abre un hombre piadoso, es decir, devoto, temeroso de Dios, reverente. Un hombre que toma en serio las promesas y la palabra de Dios. Que confía en todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Que sabe que Dios espera que le sirvamos con sinceridad, con el corazón. La palabra consolación en griego, paraklesis, de donde sale la palabra parakletos. ¿Quién es el parakletos? El Espíritu Santo. Simeón esperaba la consolación de Israel. Esperaba que Dios cumpliera su promesa de dar genuino y permanente consuelo a su pueblo. Y es de esa consolación que vamos a hablar hoy. ¿Quién es la consolación de Israel? El cántico de Simeón nos dice que esa consolación nos viene por medio del hijo de María y José. Cuando María y José fueron al templo para presentar a Jesús, Simeón lo coge en sus brazos y él ve en Jesús al ungido del Señor. Él es la consolación de Israel. Simeón, bendice a Dios porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús mismo es nuestra salvación. Es por su muerte y resurrección que nosotros podemos disfrutar de una perfecta consolación. ¿En qué consiste esa consolación? Consiste en que Jesús traerá luz para revelación a los gentiles. Sin Jesús el mundo está en tinieblas. Nos libra de la práctica del aborto, de la eutanasia, etc. Jesús trae consigo mismo la verdad porque Él es la luz para el mundo descarriado y sin amor a Dios. Para el pueblo de Israel significó ser la nación de la cual vendría el Salvador. Un gran privilegio que ninguna nación ha tenido ni tendrá en este mundo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2 29 32 Que Dios te bendiga, que Dios te proteja de todo mal y sigamos adelante confiando en nuestro Dios. Bendiciones. Bien, después de esta reflexión bíblica que hemos tenido, le invito para que escuchemos un canto muy especial con Lili Goodman y se llama Solo Tú. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor, nadie creía que el rey salvador vendría tan humilde sin valor. Solo Tú, nadie más pudo hacerlo, tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Oh, hemos traído adoración como una ofrenda el corazón al redentor que nos trajo la luz Dios con nosotros, Emanuel. Solo Tú, nadie más pudo hacerlo, tú, sin condiciones, es Navidad que hemos venido a adorar a ti, Jesús. Solo Tú, nadie más pudo hacerlo, tú, sin condiciones, es Navidad. y hemos venido a adorar al redor. Lucas 2 del 25 al 38 Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muy bien, enseguida le invito para que escuche muy atentamente la meditación de esta noche, el maravilloso regalo en voz de nuestro hermano pastor Héctor Espino. Adelante, mi hermano. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas que nos están oyendo ahorita por esta estación de radio. Dios les bendiga. Dios bendiga también a todos los que nos están viendo por medio del Face. Mi anhelo es que esta noche estén gozando de esta hermosa bendición y de poder escuchar este hermoso programa de radio Hay Vida en Jesús. Un saludo para todos nuestros amigos y hermanos que siempre nos ven cada semana y en especial quiero mandar un saludo a un jovenazo a Víctor Martínez. Dios te bendiga. Víctor, échale ganas en el camino de Dios y yo sé que el Señor Jesús está contigo. En esta noche queridos hermanos y amigos quiero dar un hermoso mensaje de parte de nuestro Dios. ahorita que estamos viendo tantas la euforia la euforia de la Navidad donde mucha gente donde mucha gente anda anda de compras donde mucha gente anda viendo qué es lo que va a ser para sus cenas navideñas y preparando pues con sus seres queridos ¿verdad? con los que ahí están habitando y los niños están muy ilusionados de recibir un regalito como los que podemos ver en las tiendas y los que tienen aquí atrásito de este arbolito que ustedes están mirando. Pero yo más que todo eso yo quiero hablarles en esta hermosa noche de un regalo más maravilloso que tú puedas comprarle a tus hijos yo quiero hablarte de un regalo más maravilloso que tú puedas adquirir en el mercado este regalo se llama el regalo de la salvación que es a través de Jesús bueno ya ya leímos este ya hicimos nuestra lectura bíblica que se encuentra en el evangelio de Lucas capítulo 2 de los versículos del 25 del 25 en adelante nos habla nos narra una hermosa historia de un personaje que se habla por única vez en la en la escritura de un hombre de un anciano llamado Simeón de una mujer también ya grande de edad llamada Ana profetiza y pues te podríamos decir de los protagonistas María si José y sobre todo el más sublime Jesús y precisamente yo quiero hablarte de todo esto porque Navidad si Navidad significa nacimiento si y sobre todo que Jesús vino a nacer en este mundo en esta tierra ahora tú me dirás si eso ya es secundario que si Jesús vino que si nació en este tiempo o que no el asunto es que nosotros estamos festejando un nacimiento eso es lo importante que tenemos que tener en mente que Jesús vino a nacer en este mundo pero hay más algo más hermoso querido radioescuchas que me estás viendo a través del Face Jesús quiere nacer dentro de tu corazón y vamos a ver a través de la escritura esta hermosa historia dice la palabra de Dios que a este hombre ya anciano se le prometió que vería al Mesías que vería al Salvador del mundo ahora esta promesa fue hecha por parte por parte de Dios a través de su espíritu Dios le dijo a este a este anciano Simeón a este personaje que no vería la muerte hasta que sus ojos miraran y contemplaran a ese niño llamado Jesús y dice la palabra de Dios que él esperaba con paciencia él tenía una esperanza él tenía una promesa y la promesa más hermosa era que Jesús óiganlo bien que Dios había prometido que él vería a Jesús y contemplar la salvación para el pueblo de Israel y que hermoso pero también que fe de esta persona que aún siendo dice la palabra de Dios que ya era una persona ya avanzada de edad no se cansaba si no se cansaba de ir al templo para ver esa promesa algún día porque Dios no le dijo cuando pero si se lo prometió que lo vería entonces dice la escritura que este o este personaje ya estaba grande de edad pero que seguido iba al templo para contemplar esa promesa que algún día Dios le había hecho desde acá al tiempo esa es la escritura que nos habla más nos narra más adelantito de este capítulo que Jesús fue y nació en Belén y fue anunciado fue anunciado a través de los ángeles a los a los a los pastores y después los pastores hicieron saber pero lamentable mucha gente no hizo caso mucha gente no creyó en ese nacimiento tan hermoso de Jesús dice la palabra del señor que Simeón en una de esas que fue al templo ya había nacido Jesús y sus padres lo llevaron al templo como era la costumbre de esos tiempos de la ley de Moisés fueron a llevar al niño y es cuando el el personaje Simeón si mira a ese niño lo contempla y me encanta porque dice que lo toma en sus brazos y todavía y todavía dice da unas palabras proféticas que dice que este niño será para salvación a su pueblo porque porque el pueblo de Israel estaba mal delante de él estaba en pecado y no quería entender no quería comprender el mensaje de Dios e incluso dice cuando ya ve este Simeón a Jesús dice que este será para salvación pero será para tropiezos para muchos porque muchos israelitas o lo iban a aceptar como muchos lamentablemente no lo iban a aceptar como es hasta lamentablemente hasta nuestras fechas pero fue un gozo tremendo fue un gozo tremendo porque dice la palabra de Dios que Simeón esperó con ansias tuvo paciencia en la promesa que Dios le había dicho y me encanta cuando le dice señor ahora sí me puedo modir en paz ahora sí ya me puedes ya me puedes llevar contigo señor ya has cumplido tu promesa ya la he visto he visto la salvación de Israel querido hermano por la gracia de Dios tú y yo somos salvos pero no solamente Dios quiere que nosotros sigamos siendo salvos sino que podamos ir a otras personas que necesitan de Jesús en sus corazones yo quiero ver algunas cositas de esta hermosa historia Simeón los papás de Jesús el mismo Jesús y una mujer llamada Ana profetiza la primer cosa que yo puedo ver es la importancia del nacimiento de Jesús déjame decirte que si no hay nacimiento no hay nada no hay salvación no hay perdón de pecados no hay nada por eso era necesario fíjate lo que dice el versículo 25 de este capítulo 2 dice la palabra de Dios y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él era necesario que Jesús naciera dije yo para salvación de muchos pero para topienzo para todos para otros dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 dice a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron y el versículo 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad yo digo de esta manera le dio el permiso nos dio la bendición de ser hechos hijos de Dios que hermoso es esto porque era importante para Simeón nacimiento de Jesús porque él anhelaba la salvación para su pueblo para Israel él anhelaba que Israel saliera de sus saliera de de que saliera de su pecado y pudiera recibir a Jesús entonces porque era bien importante para para Simeón también porque se era la señal de que él iba a dejar de existir en esta tierra por eso dice ahora sí señor ahora sí me puedes me puedo ir en paz me puedo morir en paz porque ya he visto yo te quiero decir contextualizándolo a nuestros tiempos la importancia del nacimiento de Jesús para el pecador es indispensable querido amigo tú necesitas a Jesús Jesús quiere nacer ya ya nació en este mundo y nació y creció murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre pero Jesús quiere nacer en tu corazón él quiere nacer es muy importante si no nace Jesús en tu corazón lamentablemente estás perdido es importante ¿por qué? porque mija te dice Simeón ahora sí señor ahora ya puedo morir en paz la persona que está en Cristo Jesús lógico que nadie en algún sentido yo creo que nadie nos quiere morir hasta el momento pero cuando ya la muerte toca tu puerta y los que estamos en Cristo Jesús pues estamos consolados porque sabemos a dónde vamos Simeón iba a la presencia del Padre Celestial cuando un cristiano muere rápidamente y deja de existir en este mundo también va a la presencia del Padre Celestial se le había prometido que moriría cuando cuando Jesús cuando él mirará a Jesús a toda persona se le promete cuando tú buscas de Jesús cuando Jesús nace en tu corazón que no vas a no vas a morir eternamente sino vas a a vivir eternamente en la presencia de Dios Simeón dijo Señor ya me puedo ir contigo en paz y tranquilo cuando uno confía en Dios tú puedes estar tranquilo de que él te sacará adelante en tu vida y el día de que él te llame a tu presencia tú vas a estar tranquilo porque tu vida está confiada en Dios ahora número dos dije yo la primera es la importancia del nacimiento de Jesús y luego la necesidad de encuentro con Jesús una vez que nace Jesús es necesario que tú le encuentres era necesario que que Simeón tuviera ese encuentro con el con el niño Jesús entonces fíjate lo que dice el versículo 26 y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor si y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres vino al templo si y se movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo Señor me puedo ir tranquilo por eso la necesidad de Jesús en tu vida por eso es que nosotros insistimos por eso es que nosotros predicamos en esta estación en nuestros templos que solamente en Jesús hay vida hay la necesidad de que tú te encuentres con Jesús todos necesitamos ese encuentro con Jesús mis hermanos ya lo hemos tenido ese encuentro con Jesús vivamos con sabiduría vivamos con temor y temblor en esa relación íntima con Jesús también es para las personas que no conocen a Jesús pero es para ti también hermano que ya Jesús ha nacido en tu vida que ya has tenido ese encuentro personal con Dios yo te quiero decir que todos tenemos la necesidad de ese encuentro personal con Jesús dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo querido hermano perdón querido amigo estás preparado para cuando Dios te llame a su presencia es cierto que Jesús va a venir en aquel tiempo en su segunda venida mas no sabemos cuando ahora él prometió y lo va a cumplir pero no sabemos cuando va a venir pero si se acaba el mundo o si te acaba a ti primero quiere decir que tú dejas de existir que va a ser de tu vida necesitas de Jesús cuando la muerte llama a tu puerta que le vas a decir si no tienes a Jesús si no tienes ese maravilloso regalo llamado Jesús yo te invito a que sientas esa necesidad tú eres pecador necesitas de Jesús este hombre fíjate estaba una persona anciana y no cesaba de ir al templo anhelaba ver es necesario que tú anheles de Jesús es necesario para que tú vivas feliz con tu familia es necesario que tú vivas feliz sobre todo en un encuentro en una intimidad con Dios es necesario que busques de Dios en esta hermosa noche y en esta Navidad que se aproxima porque Navidad significa nacer y tú tienes que nacer de nuevo en Cristo Jesús le dijo Jesús a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo número 3 la bendición de tener una esperanza yo no sé si tú tengas una esperanza en qué o en quién pero esta persona Simeón tenía una esperanza en Dios tenía una esperanza en una promesa hecha por Dios fíjate lo que dice el versículo 29 ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto en mis ojos tu salvación han visto tu salvación y quieran la salvación Jesús 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 es la salvación para tu vida la esperanza gloriosa déjame decirte que este hombre fue un hombre de fe porque su esperanza duró hasta lo último hasta lo último de sus fuerzas yo me puedo imaginar a un señor ancianito yo no sé si con bordón y todo pero que ya con sus con sus años pesada ya pesaban pero él seguía entusiasta él seguía esperanzado en ver lo que se le había prometido y sus ojos vieron esa esperanza nunca decayó esa fe nunca se acabó porque si no hay fe no hay esperanza si no hay esperanza no hay fe esta persona nos deja una gran enseñanza querido hermano a ti y a mí que tenemos que tener fe en Jesús hasta el último momento pero a ti radio escuchas quien es tu esperanza en este mundo si la tienes si tienes tu esperanza afincada en tus bienes en tus grandes cantidades que te puedas te dar de dinero o tu esperanza en ti mismo no sirve de nada necesitas que tu esperanza sea Dios porque todo lo que ofrece el Mindo y sus placeres va a terminar pero lo que te ofrece el Señor Jesús eso permanece para siempre entonces tienes que entender la importancia de Jesús que vino a nacer vino a nacer para bendición tuya pero es necesario que tengas ese encuentro personal con Jesús en esta noche y que le entregues tu vida y que perdone tus pecados y que te haga nueva persona y puedas vivir en paz y en amor con Dios y con tus seres queridos pero es necesario que tu esperanza esté puesta en Jesús y en nadie más querido radioescuchas es este regalo el regalo maravilloso que yo te estoy presentando un regalo que no vas a encontrar en ningún mercado un regalo que no vas a encontrar en las mejores tiendas de esta región no lo vas a encontrar solamente lo vas a encontrar ¿sabes dónde? en la palabra de Dios Jesús el salvador del mundo que quiere que vivas una vida como cantamos este hermoso himno Él quiere que vivas una vida y Él quiere que vivas una noche que te reúnas con tus seres queridos y siempre una noche de paz y una noche de amor ¿sabe cuándo vas a gozar de paz? cuando dejes a Jesús entrar a tu vida ¿sabes cuándo vas a gozar de amor? cuando la fuente inagotable del amor Dios habite en tu corazón mi anhelo en esta hermosa noche es que encuentres ese regalo que te he presentado en esta en esta noche que entiendas y comprendas lo que Dios anhela quiere más bien para tu vida para tu vida no desprecias este ese maravilloso regalo maravilloso tan preciado llamado salvación que sólo podemos y puedes encontrar en Cristo Jesús y a mis amados hermanos Dios los bendiga y valoremos ese nacimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón y lo podamos compartir a quien tanta necesidad tiene de Jesús en su vida quiero orar por ti mi anhelo es que Dios te bendiga en esta hermosa noche y que de veras no hay más regalo más valioso el regalo más maravilloso para ti humanamente hablando no da nada comparado el regalo más bueno más bien porque dije yo el regalo maravilloso es la salvación y eso se encuentra en Jesús permíteme orar por ti y si tú tienes la necesidad de Jesús ora conmigo y si tú quieres que alguien te ayude los hermanos que estamos aquí en el programa si te han dado teléfonos comunícate con nosotros y créeme lo que de todo nuestro corazón te podremos ayudar para que puedas encontrar el regalo de la salvación en Jesús te invito a que nos Padre Celestial en el nombre de Jesús te quiero agradecer por la bendición que me has dado de poder compartir este mensaje de amor este mensaje de esperanza que solamente se encuentra en Cristo Jesús ilumina a todos aquellos que están perdidos ilumina a todos aquellos que te necesitan porque es urgente Señor que Jesús nazca en sus corazones te suplico por aquellos que nos están escuchando te suplico que por aquellos que nos están viendo por toda esta señal hasta donde llegue Señor que tú toques los corazones y les hagas entender y comprender que te necesitan en sus vidas como su Señor y como su Salvador te agradezco por estos momentos el cual podemos dar este mensaje que viene de parte tuya Señor únicamente el que participa y los que participamos aquí queremos ser como siempre lo digo instrumentos que tú uses te alabo Padre Celestial la honra y la gloria es para ti en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga querido amigo Radio Escuchas Dios te bendiga hermano en Cristo echarle ganas y hasta la próxima durante un mes Dios te bendiga hasta la próxima Noche de paz Noche de amor Todo duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al rinito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde el fiel pastor Oro celeste que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Luz en el rostro del niño Jesús En el deseo En el deseo Astro de eterno Astro de eterno Astro de eterno Fulgor En el deseo En el deseo En el deseo Adelante Buenas noches Buenas noches Mis hermanos Mis hermanos y yo Por la bendición De estar aquí Por el privilegio Que nos das De colaborar En este ministerio Radial Hay vida en Jesús Contribuyendo Para el extendimiento De tu reino Para que las personas Que escuchan O ven este programa A través del internet Puedan entender El mensaje De tu palabra Y que tu Espíritu Santo Haga la obra En sus corazones Señor Queremos pedirte Perdón Por las cosas Que hay en nosotros Y que no son gratas Delante de ti Perdónanos Cuando hemos sido Indiferentes Ante las necesidades De nuestro prójimo Perdónanos Señor Cuando hemos preferido Nuestro Bienestar O confort Ante la necesidad Que nos rodea Padre amado Límpianos De todo pecado De toda maldición Y permítenos En este momento Interceder Por todas las personas Que necesitan De tu intervención El hermano Andrés León Te da gracias Por tener trabajo Temporal Por este mes Y te rogamos Que tú lo bendigas Y que supla Sus necesidades Espirituales Y materiales Selene González Nos pide orar Por la salud De su mamá Rita Sánchez Y por una petición Especial Que ella tiene Sé propicio Señor En sus vidas El hermano Capetillo Nos pide orar Por su vida espiritual Y la de su familia Te pedimos Señor Que tú les bendigas Y se los concedas Dios Todopoderoso Intercedemos Para que te sigas Manifestando En la vida De la hermana Adriana Y su hijo Samuel Tal es el consuelo La fortaleza Que ellos necesitan Y que tu paz Sea con ellos Así como también Con nuestros hermanos De la iglesia En Matamoros Oramos Con nuestra hermana Patricia Gutiérrez Favila Por todos los pastores Y misioneros En el mundo Y sus familias Y en especial Por el pastor Alejandro César Desunza Que Dios lo bendiga A él Y a su familia La hermana Ana Luisa Rodarte Da gracias Por la salud De su familia Y nos pide orar Por la vida espiritual De la misma Nos gozamos Con la hermana Rocío Del Mezquital En Ciudad Lerdo Durango Por sacar Su bocina A la calle Y compartir Con sus vecinos Los devocionales Y este programa De radio Hay vida En Jesús Amado Dios Te rogamos Que tú Bendigas Y fortalezcas Y te manifiestes En cada una De las personas Que ahí Escuchan Y dispón Su corazón Para meditar En tu palabra A los que están Enfermos Te pedimos Que en tu voluntad Les concedas Su salud Padre celestial Te damos Infinitas gracias Por manifestarte En las personas Que elaboran La vacuna Contra el COVID Y ser Nuestro estado De Coahuila El primero En recibirla Te damos Gracias también Por todo El personal De salud Que son Tomados En cuenta En la primera Etapa Seguimos Seguimos Intercediendo Por todos Ellos Para que Les fortalezcas Cada día Y les protejas De todo contagio Y toda enfermedad Padre bendito Rogamos Que tu presencia Sea manifestada En las familias Que han perdido Un ser querido Dale el consuelo Y la paz Que ellos Necesitan Dios nuestro Sabemos Que hay personas Que necesitan Un trabajo Dales gracia Y guíales Para que puedan Ser bendecidos Y llevar el sustento A sus familias Señor Estas peticiones Las dejamos En tus benditas Manos Y confiamos Que tu nos Responderás En tu tiempo Y de acuerdo A tu voluntad Todo esto Señor Lo rogamos En el bendito Nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Bien Pues ya terminamos El programa De ahí Vida en Jesús Le agradezco Que nos haya Acompañado En la emisión Número 59 Y le invito Para que El próximo jueves Nos vuelva A acompañar En una hora Agradable Hablando del Señor Jesucristo Y escuchando Su palabra Que Dios Le bendiga Y Escuchemos Ahora Al hermano Alejandro Velázquez Con la bendición Sacerdote Estimados amigos Y hermanos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En este programa Hay vida En Jesús Esperamos Esperamos Que la palabra De Dios Que fue expuesta Por el pastor Héctor Espino Haya Hace bendición Para todos ustedes Y recordamos Que la Biblia Es la palabra De Dios En ella Encontramos Sabiduría Encontramos La paz Y la fortaleza De fortaleza De fortaleza De nuestro Dios La palabra De Dios Dice así Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Jehová Jehová Alce Sobre ti Su rostro Y ponga En ti Paz Buenas noches Y que Dios Los bendiga Venid Fieles Todos A Belén Marchemos De gozo Triunfantes Enchidos De amor Al Rey De los cielos Humilde Veremos Venir Adoremos Venir Adoremos Venir Adoremos A Cristo El Señor Cantar Cantar Jubilosas Cestes Criaturas Resuelen En los cielos En los cielos En los cielos Con vuestra Canción Al Dios Bondadoso Gloria en las alturas Venir Adoremos Venir Venir Adoremos Venir Adoremos A Cristo El Señor Venir Adoremos A Cristo A Cristo A Cristo El Señor De su programa Hay Vida En Jesús Un cántico Inspirado Al Rey Jesús Mi amado Por ese tan Glorioso Amor Que Dios te bendiga Grandemente Mi amado Servicio A Cristo ları Luz A Cristo El Señor Un 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 Amel